Siempre adelante con esa. Esa hace parte de la Red Santander Responsable y Sostenible, una corporación que impulsa dentro de las empresas de la región actividades que contribuyan al crecimiento de Santander. Y de esta manera contribuyen al desarrollo de las comunidades y la protección del medio ambiente. Eres energía de mis días y en mil momentos felicidad. Eres esa chispa que me inspira a vivir con claridad. Esa, siempre adelante. Esa, siempre adelante con esa. Esa, siempre adelante. Hola y bienvenidos. Les recuerdo que ESA sigue entregando obsequios a nuestros fieles televidentes y que deben hacer muy sencillo. Tomarse una fotografía demostrando que están viendo ESA es mi gente y responder a la pregunta que haremos al final de esta emisión. Toda esta información la deben enviar a nuestro Twitter arroba esa grupo de PM. Recuerden que serán las cinco primeras personas que respondan acertadamente quienes ganarán estos obsequios. Hoy nos acompaña la directora ejecutiva de la Red Santander Responsable y Sostenible, Adriana Vargas Uribe. Directora, bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Directora, iniciamos este diálogo contándole a los televidentes ¿Cuál es la misión y la importancia que tiene la Red Santander en la región? Bueno, realmente Santander Responsable inició por un pequeño grupo de empresarios que le apostaron y le creyeron en la responsabilidad social corporativa. La responsabilidad social empresarial en este momento no solo causa impacto de buen nombre, sino que también causa impactos financieros a cualquier institución. Las multas son supremamente altas comparadas con hacer las cosas bien. Entonces, de ahí ellos se han fortalecido. Es un pequeño grupo de empresarios realmente que han creído en la región como siempre y ahí está pues esa, con su línea muy marcada con responsabilidad social por el grupo de PM. La misión de Santander Responsable y Sostenible le ha apuntado a que Santander sea el departamento que más aporta a los objetivos de desarrollo sostenible. Sabemos que la empresa que cumple con los objetivos de desarrollo sostenible y le incluye innovación y le incluye responsabilidad social corporativa es una empresa que seguramente va a impactar en la región y realmente va a aportar a todo ese tema de competitividad que tenemos. Es una red que se consolida con la unión de los empresarios, la academia y los gremios de la región. Ahora los invito para que veamos las historias que hacen territorios sostenibles en Esa es mi comunidad. Hace 126 años se encendió la historia de Esa en Santander, una empresa que ha estado presente en los hogares de cientos de familias y ha contribuido al desarrollo y progreso de la región, no solo iluminando los hogares a donde llega, sino generando empleos que perduran en el tiempo y dan fe del cambio y la evolución que ha tenido la electrificadora de Santander en sus años de funcionamiento. De esa época me acuerdo que los trabajos se hacían organizados por municipios y si andábamos siempre era en una sola volqueta, pero se andaban en una volqueta encima de Platón. En estos 28 años, para mí ha sido la empresa todo. La verdad, la empresa para mí representa todo lo que tengo. Si fuera para escribir un libro, yo creo que le ganaríamos de pronto a Gabriel García Márquez, porque anécdota de todas, de todas y de toda clase que usted quiere que le comente. Empezando que nos iniciaban el pago en sobrecito, nos llegaba mensualmente el sobrecito con el billete ahí. La anécdota más relevante que para mí es bastante satisfactoria es cuando llegábamos al cliente nosotros en una bicicleta a hacerle las composiciones. Ese era como lo más bonito que uno veía cuando llegaba al cliente en su bicicleta con todos sus equipos, que estaban compuestos por unos pretales, una pértica, un bastón de pértica y un cinturón de seguridad. Hemos tenido unas grandes, como el llegar a una electrificación rural y los usuarios, por danos ese agradecimiento, hacían un almuerzo. Entonces, ese día iba el jefe, fue el gerente y era amistad de nosotros, pues le hacíamos la jugarreta. Tome, ¿qué le ofrece al jefe? ¿Qué hay que darle? A ese le gusta la tripa, a él no le haganar pollo porque eso no le gusta. Y él viéndonos comer gallina, criolla, cuando es entonces, y él comiendo tripa solo. La primer grúa que nosotros tuvimos en la región la hicimos nosotros mismos. Un camión que nos llegó y conseguimos unos tubos de perforación de Ecopetrol y nosotros hicimos la grúa para poder mejorar la calidad de los trabajos y tratar de esforzarnos menos en necesidad. Cuando nosotros iniciamos la llevada de un posta, casi la comunidad era la que lo hacía llegar. Nosotros éramos guías, ir a hacer la perforación para pararlo, pero sí era dificultoso porque había que llevarlo de la empresa, lo llevaba a un casco urbano y de ese casco urbano a lo rural era tirado por bestias o en yugos entre 10, 12 personas. Para hacer una orden de trabajo ya es todo digital, antiguamente tocaba a mano. Un vale para pedir un material en almacén, tocaba uno elaborarlo a mano. Venimos de algo totalmente artesanal, donde no conocíamos, por ejemplo, en el sistema de líneas, no sé, que conocían los reconectadores, el tipo de pérticas, los vehículos, hablando no más de la parte de seguridad industrial en su debido momento. Y ahora contamos con una serie de elementos tecnológicos que nos ayudan mucho a ejecutar nuestras labores y hacerlas más efectivas y fáciles. Que siga cumpliendo muchos años más y que los que estamos pertenecemos a esta gran empresa continuemos adelante en esa tarea, que no nos quedemos atrás, que los cambios hay que superarlos y hay que seguir avanzando en bien de la empresa y de nosotros mismos. Es un mensaje de gratitud para todos los santandereanos, porque todos hemos disfrutado de una empresa y una empresa que ha sido pujante y ha sabido salir adelante con el progreso y con la iluminación para todo Santander. Una empresa que lleva 126 años iluminando el desarrollo en los lugares donde hace presencia con energía para todos, para el futuro y proyectos que impactan el corazón de las comunidades. ¿Sabías que ESA efectuó el cambio de crucetas de madera de las estructuras de la línea Piedecuesta-San Gil por crucetas metálicas? Con esta sobra, la electrificadora de Santander disminuye considerablemente el riesgo de fallas en el servicio por problemas estructurales en las provincias comuneras Juan Entá y García Rovira. ¿Y en qué consistieron las obras de remodelación? Se efectuó prácticamente el cambio de aproximadamente 90 estructuras de toda lo que es la crucetería, angulería, herrajes y también se efectuó el mantenimiento de todo el aislamiento en las estructuras intervenidas. Esta línea es una línea que tiene más o menos unos 40 años de haber sido construida. Inicialmente fue construida con crucetas de madera que ya por el tiempo se encontraban en regular estado. Entonces, se programó el cambio de todas las crucetas. Con eso, garantizamos por una buena cantidad de años el servicio y las estructuras en buen estado. Pero, ¿cuál es el cambio que generarán estos trabajos? Respecto a cómo era antes, la línea va a quedar con unas estructuras mejoradas y con un nivel de aislamiento mejor hacerse el mantenimiento a gran porcentaje de la línea. Esto quiere decir que cuando se está en lluvia o descargas atmosféricas, la línea la va a poder manejar de una manera más adecuada. ¿Y qué impacto tiene este proyecto en las comunidades? El beneficio para los clientes es que pueden contar con un servicio más continuo, sin cortes de energía. Pueden siempre realizar sus actividades cotidianas de una forma más normal. La preparación e idoneidad de los trabajadores de ESA permitieron que todas esas labores de mejoramiento se hicieran sin interrumpir el servicio de energía eléctrica a los 240.000 usuarios que alimenta esta línea. ¿A que esa no te la sabías? Seguimos dialogando con nuestra mitad especial, la directora de la Red Santander Responsable y Sostenible, Adriana Vargas. Adriana, la responsabilidad social es una herramienta muy importante para la gestión de las empresas, pero ¿qué otros atractivos motivan a las organizaciones a vincularse a esta política? Bueno, yo quiero decir que las alianzas estratégicas son de mucha importancia para una empresa que sea pequeña, mediana e inclusive las empresas grandes. También el encadenamiento productivo ha mostrado que es una manera o una forma de lograr resultados que realmente impacten, o resultados que tengan trascendencia y que posiblemente se puedan replicar en las comunidades. De ahí, creo que uno de los más importantes beneficios de Santander Responsable es la articulación. Entonces, hemos logrado que instituciones educativas de Colombia, como la Universidad del Externado, haga transferencia de información con casos de éxito o ponencias que ya tienen y que se puedan transmitir a instituciones educativas acá, como el caso de uno de nuestros afiliados, que es la Universidad Autónoma de Bucaramanga también. Nosotros tenemos reuniones mensuales y estas reuniones han logrado que las iniciativas de alguna empresa se puedan fortalecer con la otra empresa. Y lo que no se puede fortalecer entre ellos, posiblemente vamos a tener un aliado, como la Cámara de Comercio, la Comisión Regional de Competitividad, el CUBES, la Gobernación de Santander, muchos otros aliados que tenemos, la ANDI también, que seguramente con alguno de ellos podemos encontrar algún beneficio que va a lograr que ese resultado sea exponencial como te había dicho al principio. Directora, pero vemos que todo este tema ha sido muy importante porque cada vez más son las empresas que se preocupan por mejorar la calidad de vida de las personas y generar valor más allá de lo económico. Le invito para que vayamos a una pausa comercial y ya regresamos. Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web, poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil, comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana, las 24 horas del día o recibir atención personalizada en nuestras oficinas. Infórmate en www.esa.com.co línea de atención al cliente o descarga nuestra app en App Store o Play Store. ESA más cerca de ti. ESA Grupo EPM Vigila Super Servicios Como parte de su compromiso con las comunidades y el medio ambiente, ESA se vinculó decididamente a la red Santander. Directora, ¿cómo ha sido ese trabajo con la electrificadora de Santander y cómo se vinculó la compañía? Bueno, el compromiso de ESA ha sido yo creo que más que el 200%. Hemos encontrado con todas las directivas de la electrificadora un aporte muy grande para los pequeños empresarios, medianos empresarios y también para los estudiantes. Nos hemos dado cuenta que la parte institucional y el aporte hacia los estudiantes de universidad que están en prácticas ha sido absoluto. Dentro de esto también el electrificador ahora ha creído esa ha creído en la formación. Entonces hemos formado también más de 280 empleados con consultores nacionales que los hemos traído, los trajimos a la electrificadora para que aportaran con los empleados y les enseñaran temas como derechos humanos. Toda esa temática fue muy interesante para toda la empresa ya que muchas veces consideramos que los derechos humanos son un tema como delicado o posiblemente un tema como a no tocar. Pero creo que las relaciones entre los diferentes departamentos también y líneas de ESA mejoraron muchísimo con este aporte. También en la semana pasada tuvimos la primera cumbre regional de innovación social. ESA aportó uno de sus casos de éxito en este momento que es la energía prepago y también otro caso que nos contó toda la línea también de responsabilidad social que ustedes tienen es la parte también de los paneles solares y la posibilidad de energía para los niños de escuelas en sectores rurales. En el 2009 ESA aprueba su política de responsabilidad social empresarial y declara su disposición para hacer frente al desafío del desarrollo sostenible y para ello implementa actividades en el ámbito económico, social y ambiental. Ahora los invito para que veamos algunos tips ambientales pero antes conozcamos la editorial de hoy en ESA es nuestra opinión. Hemos inaugurado las subestaciones Parnaso y Buenos Aires una inversión de cerca de 10 mil millones de pesos que va a permitir mejorar la calidad del servicio la confiabilidad del servicio del fluido de energía eléctrica a 39 mil usuarios de ESA en la ciudad de Barranca Bermeja como unas 1, 2, 3 y 4. Esto representa un impacto positivo para 120 mil usuarios habitantes que tenemos en la ciudad que de manera inmediata van a empezar a notar una mejora significativa en su servicio de energía eléctrica. hoy en ESA es uso eficiente queremos preguntarte si es correcto vestir prendas hechas de piel animal en nombre de la moda chaquetas de pluma de ganso suéteres de lana bolsos y botas de piel son solo algunas prendas que exhibe la industria del vestido pero recordemos que detrás de todo este mercado se esconde el maltrato animal miles de animales mueren y sufren anualmente para dar paso a los caprichos del ser humano es una práctica que impide que los animales disfruten y gocen de su hábitat no olvides que si dejamos de usar prendas elaboradas con pieles animales contribuimos a que en algún momento esta cruel forma de vestir sea cuestión del pasado en el mercado existen cientos de tiendas que ofrecen una amplia variedad de ropa y accesorios para dama y caballero que son amigables con los animales lucir bien pero esto no significa atentar contra la fauna cuidemos nuestro planeta en esa es mi gente de la 1 a la 100 las mejores ideas para mejorar tu vida idea número 42 la buena comunicación y el diálogo permanente entre esa y sus grupos de interés permiten que las acciones gestiones y la ejecución de proyectos respondan verdaderamente a las necesidades que tiene cada uno de los territorios donde ESA está presente hemos visto su evolución mejoramiento en su infraestructura y lógicamente eso pues nos satisface ampliamente desde el punto de vista de las expectativas que requiere Barranca Hermeja para su desarrollo el relacionamiento y el permanente contacto con gremios y líderes comunales le ha permitido a ESA mantener cercanía con sus clientes y usuarios y fortalecer las relaciones de confianza y credibilidad en la compañía inclusive el año pasado hicimos una sesión importante con nuestra junta directiva y empresarios de la ciudad para que hagamos una alianza para que busquemos el desarrollo de la ciudad para que Barranca Bermeja pues pueda llegar a ser también una ciudad competitiva cuando hay una buena comunicación con las entidades públicas en este caso a través de la electrificadora de Santander pues creo que el impacto social va a ser positivo seguir fortaleciendo el sistema para asegurar un servicio de calidad y dar prioridad a los habitantes de cada sector para la ejecución de proyectos en sus municipios son las principales recomendaciones que hacen los representantes de las comunidades a la empresa por otra parte cuando la ESA tenga que generar compras que también busque a nuestro comercio busque a nuestros empresarios nuestros profesionales para generar ese tipo de contratación y de compra por generar valor compartido y proporcionar espacios de crecimiento y mejora en los resultados económicos sociales y ambientales para el logro del propósito empresarial el trabajo articulado entre ESA gremios y la Federación Comunal de Santander se convierte en la idea número 42 que ilumina el desarrollo de la región continuamos en ESA es mi gente con nuestra invitada especial Adriana Vargas directora de la red Santander responsable y sostenible Adriana en los últimos años se habla mucho de responsabilidad social empresarial pero como contribuye esta iniciativa al éxito de las organizaciones bueno realmente la gente cree que la contribución más grande es el buen nombre pero este no es el impacto financiero que tiene la rentabilidad que tiene la responsabilidad social empresarial es grandísima sabemos que las multas superan realmente la apuesta que tú le puedes dar a las líneas de responsabilidad y las políticas dentro de tu empresa pero además de eso también hay algo que todos debemos ser responsables con la ciudad con la que vivimos todos tenemos que hacer las cosas bien y eso tenemos que también trasladarlo a nuestros estudiantes a nuestros niños y de ahí también viene una línea muy importante que viene también influenciada de la presidencia con un programa que se llama Colombia Joven Colombia Joven ha mostrado realmente que también como empresarios debemos apostarle y creer en todas estas iniciativas también de estudiantes y jóvenes para un mundo mejor es una visión de negocios necesaria para la competitividad y sostenibilidad de las empresas directora le invito para que hagamos una pausa comercial y ya regresamos en ese es mi gente estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana las 24 horas del día o recibir atención personalizada en nuestras oficinas infórmate en www.esa.com.co línea de atención al cliente o descarga nuestra app en app store o play store ESA más cerca de ti ESA Grupo EPM Vigila Super Servicios Recientemente la red Santander participó en la organización de la cumbre de innovación social directora ¿cómo fue este evento y quiénes asistieron? Bueno te cuento que el evento le apostó a mostrar en Colombia que somos una región innovadora en esta cumbre realmente conseguimos por primera vez articular a la alcaldía y la gobernación y de un momento esto se volvió una cumbre regional y el nombre realmente es la primera cumbre regional de innovación social la articulación por fin se vio entre todos nosotros estuvimos sentados trabajando aproximadamente tres o cuatro meses le apostamos a esto y creemos que los resultados fueron satisfactorios y lo importante de esto es que a este día sí quisimos darle un enfoque también interesante que posiblemente el empresario no lo había tocado y era el tema de postconflicto entonces ¿cuál es el rol de los empresarios en el postconflicto? quisimos quisimos darle como ese toque de sensibilidad también a un tema del cual no podemos evitar y que pues es evidente en nuestra actualidad para esto contamos con la participación también de la ARN y ellos ellos tienen un programa de alianzas estratégicas con empresarios que han logrado que también esta reintegración y normalización de las personas que participaron en el postconflicto o víctimas del conflicto puedan también tener una oportunidad de ingresar y estar en las empresas santandereanas la participación de las empresas en estos eventos demuestra que tienen claro que son actores fundamentales para la generación de oportunidades y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades directora gracias por acompañarnos bueno yo también les agradezco por la invitación y realmente yo invito a los empresarios grandes medianos y pequeños a que se vinculen a la red Santander responsable y sostenible porque les aseguramos que la visibilidad de sus empresas va a ser mucho mayor y que realmente cualquier iniciativa que tengan la vamos a poder fortalecer ahora es momento de conocer la respuesta a las inquietudes que hacen nuestros clientes y usuarios pero antes les recuerdo que las desconexiones del servicio de energía eléctrica programadas por ESA las pueden consultar en nuestra página web www.esa.com.co en nuestras redes sociales y los domingos en el periódico Vanguard Para ESA es muy importante llegar al corazón de las comunidades e impactar positivamente con sus acciones por eso antes de poner en marcha un proyecto o programa la empresa socializa lo que se va a hacer con las comunidades y trabaja de la mano con ellas Mi nombre es Pedro Álvarez de San Alberto César ¿Cómo hace ESA para dar a conocer los proyectos a la comunidad? Don Pedro Muchas gracias por la pregunta Cada vez que la empresa electrificadora quiere realizar y ejecutar un proyecto inicialmente lo socializa con las comunidades ¿Cuál es el canal para socializar con las comunidades? Básicamente es la institucionalidad Nosotros nos comunicamos con los representantes de la administración municipal con presidentes de juntas les damos el mensaje y de alguna manera ellos nos habilitan para llevarlos a las comunidades Nunca lo que hacemos lo hacemos de espalda a la comunidad puesto que los habilitadores son los mismos líderes del municipio Si las personas o la comunidad no está de acuerdo con el proyecto ¿Qué hace la empresa? Básicamente que frente a un desacuerdo nosotros invitamos y llamamos a que realicemos unas mesas de conversaciones unas mesas de trabajo que nos permitan conocer cuál es el inconveniente pero que también la parte que se siente con el inconformismo nos permita a nosotros hablarles de los beneficios del programa ESA nunca ejecuta un programa sin la aprobación de la comunidad esto ha permitido estrechar relaciones y fortalecer lazos que contribuyen al desarrollo de la región Las directivas de la electrificadora de Santander participaron activamente en las actividades que se realizaron en desarrollo del Festival Internacional de Cine de Santander en las que se le rindió homenaje al director y guionista santandereano Mario Rivero Ferreira además del apoyo ofrecido por ESA en este certamen el gerente de la compañía Mauricio Montoya Bosi compartió con los organizadores directores actores y comunidad en general del evento que se realizó en el parque principal del municipio de Girón denominado La Noche Blanca una expresión cultural estamos llegando este año a más de 40 mil espectadores personas de todos los niveles digamos de la sociedad santandereana que pueden disfrutar algunos por primera vez del cine entonces un evento que vale la pena apoyar en el evento los organizadores del FIX exaltaron el apoyo decidido que ha brindado durante cuatro años consecutivos la electrificadora para consolidar este espacio y convertirlo en una ventana al desarrollo de la cultura y la industria cinematográfica importantísimo ese enfoque que se le ha venido dando de ir cultivando a los cineastas del futuro bien sea actores directores espectadores cierto de cine y no concentrarlo únicamente en Bucaramanga con el FIX el departamento abre nuevos espacios para el arte y la cultura y esa siempre presente para apoyar las actividades porque todos somos Santander este tipo de eventos internacionales hacen que los santandereanos seamos aún más Santander nos sintamos aún más empoderados de esta tierra maravillosa llena de mujeres hermosas de cultura y de amor estamos participando de la socialización por parte de la electrificadora de Santander del programa cercanía deportiva arranca barremeja estamos ahí con este programa va a haber más acercamiento por eso su nombre lo indica cercanía va a haber más acercamiento entre el cliente y la empresa la electrificadora ese para que nos resuelva nuestras inquietudes nuestras quejas que hay de los beneficiarios hacia la entidad vienen dictando unos talleres y van a se van a presentar unas capacitaciones en donde le van a enseñar a los usuarios las leyes que tipifican el uso de la energía básicamente lo que queremos lograr con cercanías es que la gente entienda cuáles son los canales de comunicación con el prestador del servicio generar mejores comportamientos lo que tiene que ver con el uso de la energía y sobre todo que ellos nos vean más cercanos y que de cierto modo al final nosotros podamos retroalimentarnos de sus inquietudes para mejorar nuestros procesos para ellos es de grato gusto poder saber que no solamente el área comercial de la empresa sino las áreas técnicas y las otras áreas pues se integran a este tipo de programas y la idea como tal es precisamente conocer de primera mano las necesidades de ellos y de sus comunidades y llegó el momento de conocer la pregunta que les permitirá a ustedes nuestros fieles televidentes hacerse acreedores de cinco obsequios de esa y la pregunta es ¿cuál es el tip ambiental de la sección de hoy ese es uso? recuerden que la respuesta a esta pregunta y la fotografía demostrando que están viendo esa es mi gente la deben subir a nuestro twitter arroba esa grupo de pm serán las cinco primeras personas que respondan acertadamente quienes ganarán estos obsequios de esta manera llegamos al final de nuestro programa recuerden seguirnos en nuestras redes sociales e interactuar con nosotros a través del hashtag esa es mi gente quiero agradecer a Ariel 12 por vestirme el día de hoy gracias a ustedes por acompañarnos nos vemos la próxima semana Eres energía de mis días y en mil momentos felicidad eres esa chispa que me inspira a vivir con claridad esa siempre adelante esa siempre adelante con esa que me inspira a vivir con claridad y en mil momentos que me inspira